Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español. Un legado que todos debemos conocer y defender. Debemos, por tanto, encontrar este libro que alcanza ya su novena edición para entender, comprender muchos elementos del pasado de nuestra historia. La mejor manera de conseguirlo es entrar en su página web www.elgrancapitalediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa, porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes olvidados de nuestra historia. La guerra entre Casado y Ayuso es interpretada por algunos como una lucha de poder en el seno del PP, por el temor del líder nacional a que le haga sombra una figura tan destacada como la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero esconde un debate mucho más profundo. ¿Es Casado la representación de un partido dispuesto a pactar con el PSOE y a distanciarse de Vox frente a una postura diferente encarnada por Isabel Díaz Ayuso, más partidaria de plantear una oposición más firme contra la izquierda? El Partido Popular ha sufrido siempre el debate acerca de dónde debe buscar su caladero de votos, si en la defensa de los postulados de la derecha o en la captación de un votante ubicado más en el centro del abanico político. Pablo Casado lleva tiempo tratando de distanciarse de Vox. Lo hizo en la moción de censura contra Pedro Sánchez, en la que arremetió contra Santiago Abascal y optó por la abstención. También en Castilla y León, donde apostaba por explorar alianzas que no pasaran por incorporar a Vox en el gobierno de Mañueco. Sin embargo, frente a esa postura, Isabel Díaz Ayuso ha dejado siempre claro que sus aliados naturales están más cerca de Vox que del PSOE. Así lo dijo justamente tras la victoria de Mañueco en Castilla y León. Ojalá también que aunque no lo necesitáramos, nos entendamos todos los partidos que no vamos a pasar por el aro de la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez. Porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara, yo lo estoy haciendo en Madrid, siempre pactaría antes con el partido Ortega-Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron. Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un abrazo para todos, como siempre. Encantado de estar en tu programa. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, don Lucio, ¿nos encontramos solamente con esa pequeña pelea interna por el poder o realmente es un debate de muchísimo mayor calado que enfrenta a dos modelos muy diferentes de entender cuál debe ser la política del centro derecha español? Pues son varios factores conjuntamente que podemos analizarlos independientemente, pero como usted bien dice, don Javier, no solamente es una lucha por el poder, no solamente estamos dilucidando un sentimiento de envidia, de envidia, por supuesto, sino que también hay dos modelos de gestión, dos modelos políticos, económicos, sociales, totalmente diferenciados y yo diría también que muy contrapuestos. Por una parte está el modelo de gestión de Isabel Díaz Ayuso, que a nivel económico pues incorpora políticas liberales, liberales como, por ejemplo, pues políticas que favorecen el libre mercado, la reducción de impuestos y pues medidas tendentes a favorecer la libertad empresarial. Y en cuanto a nivel político y social, pues son medidas, son políticas que favorecen la libertad individual, la meritocracia y, sobre todo, pues se liberan de los complejos tradicionales que tiene la derecha. Por supuesto, su estrategia es aliarse con vos, si así fuera necesario, para gobernar y eliminar muchísimos chiringuitos, todos propiciados por el PSOE, pero también abrazados por el PP una vez ya creado. Y por el contrario, Casado, pues significa, yo creo que representa la continuidad, la continuidad de la gestión de Rajoy. Es simplemente esperar lo que ha hecho siempre el PP tradicionalmente, quizá exceptuando el gobierno de Arnar, pero esperar, en cualquier caso, esperar a que el PSOE se derrumba, se derrumbe, como siempre hace, deje a España, pues en la miseria a todos los niveles y, en este caso, pues heredar el poder. Esta es la estrategia de Casado, la continuidad de Rajoy y representa totalmente lo contrario de Ayuso. Son dos modelos, como decía antes, contrapuestos a nivel político, económico y social, dos modelos de gestión totalmente diferentes. Y sí es el trasfondo de esta batalla iniciada por Casado y por su lugarteniente, el señor Egea, contra este modelo al que no soportan, porque, claro, evidentemente, Ayuso se enfrenta al socialcomunismo. Y Casado lo que quiere es heredar el poder cuando el socialcomunismo se derrumbe. Y estas son las diferencias básicas y, sobre todo, como decía antes, además de la lucha por el poder y la lucha por estos modelos enfrentados, también, evidentemente, hay un sentimiento de envidia, de envidia de un señor que se llama Casado a una figura política no emergente, sino que es una realidad ya a nivel internacional y es una gran figura de la derecha española a la que quieren eliminar por cuestiones, pues, simplemente de envidia y de odio. Don Lucio, sin lugar a dudas, el gran beneficiario de toda esta gran pelea que se está desarrollando es Pedro Sánchez. El presidente del gobierno podría estar aprovechando para cambiar el equilibrio de fuerzas. Hay quien cree que está dispuesto a ganarse el apoyo de ciudadanos ofreciendo la Alcaldía de Madrid a Begoña Villacís. La propia alcaldesa, vicealcaldesa, ha puesto distancia con José Luis Martínez Almeida negándose a que las luchas internas de su partido la arrastren a ella o a su formación. Así se expresaba. Que el PP se dé cuenta que las administraciones donde estén ciudadanos no van a poder utilizarlas para sus guerras, no van a poder patrimonializarlas, no las van a poder, pues, en fin, hacer lo que ha pasado en otros años. Don Lucio, ¿a río revuelto ganancia de pescadores? Esperemos que no. Esperemos que el compromiso de ciudadanos en la Alcaldía de Madrid, pues, siga adelante y no haya ninguna moción de censura. Pero, evidentemente, el señor alcalde de Madrid, pues, tiene el presidente de Ayuso y él tendrá que valorar lo que hace. Pero, evidentemente, sí podemos, sí podemos estar, pues, temerosos, temerosos de que haya una moción de censura. No sé lo que ocurrirá. Pero, en cualquier caso, el señor Almeida debería plantear ya una estrategia rápida, porque imagínense que a la señora Villacís pues se le pasa por la cabeza ser alcaldesa. Y tampoco nos podríamos extrañar de que eso sucediera. Máxime teniendo en cuenta, pues, los antecedentes del PSOE, que no van a parar hasta convencer a esta señora. Esperemos que no lo haga. Pues, de momento, el señor Martínez Almeida, de momento, lo que hizo ayer cuando compareció en público fue hacerlo en su calidad de alcalde de Madrid y no de portavoz nacional del PP, justamente en un claro intento de alejarse todo lo que pudiera de ese charco para evitar que le salpicara en exceso. Veremos, como usted dice, qué es lo que ocurre. Don Lúcio Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Muchísimas gracias, don Javier. Un abrazo para todos y feliz fin de semana. Un saludo, fin de semana. Brad. Pues yo no me fiaba en Ciudadanos ni un pelo. Y se han mostrado Ciudadanos durante todo este tiempo. Son unos traidores en todo aspecto. Y han mostrado en todas las comunidades donde han estado pues ahí con el PP gobernando. Yo lo quiero dejar entender que yo soy contra Ayuso. Al contrario, yo apoyo Ayuso. Estoy con la política de Ayuso. Defendo la gestión de Ayuso totalmente. Pero Ayuso pertenece a un partido. Y una persona cuando pertenece a un partido, un equipo, tiene que estar ahí obedeciendo lo que dicen los dirigentes del partido, aunque están equivocados. Yo estoy contra Casado y Igea. A mí me parece que su política y sus decisiones son pésimas. Pero de momento es el Casado, es el secretario general del Partido Popular y ahí está Igea también. O sea, un niñato que está tomando decisiones dentro del partido. Y Ayuso lo que tiene que hacer, pues, obedecer al partido. No tiene más remedio. Es una afiliada al partido. Si no quieres, pues cuando se convoca una asamblea general del partido, preséntate contra Casado y quita Casado del medio. Pero de momento tú eres presidenta de una comunidad de Madrid y nosotros todos estamos orgullosos de ella como presidenta de la Comunidad de Madrid y eso es lo que eres. La gran pregunta, don Rad, a veces es preguntarse si son los afiliados o dirigentes de un partido los que se alejan del partido o es el partido el que se aleja de sus dirigentes. Y recuerde el ejemplo de los dos diputados de Unión del Pueblo, Navarro, que cambiaron el sentido de su voto sin aceptar la disciplina del partido justamente porque consideraron que la formación en la que militaban estaba cambiando su ideario. Para mí es una traición. ¿Don Fernando? Yo, mira, te doy el ejemplo. Yo estuve en Vox. Sí, y dejó de estar cuando consideró que... Cuando he visto que Vox no está bien, no me gustó. No fui. Pero yo no me enfrento a toda la gente este. Si yo tengo que enfrentar y tengo el poder de enfrentar, me enfrento. Vale, y me presiento contra los dirigentes. Y eso es lo que tiene que hacer el yuso. Bueno, no mentemos a Ciudadanos porque nos sale un aguado con un roommate. Ya lo intentó. Ya lo intentó Ciudadanos también. También espiando y de alguna manera filtrando facturas que no tenían tampoco nada que ver. O sea, aquí es que aquí yo creo que se está convirtiendo en una pocilga enorme todo el tema de la política, de los partidos políticos, porque yo creo que los ciudadanos no somos ningún tipo de pocilga. Es más, estamos pagando la factura de toda esta gente. Pero dicho esto a la pregunta que tú muy bien nos hacías, para mí hay dos cosas fundamentales. Evidentemente hay dos modelos políticos. Uno que va a favor de un pacto global con Vox, que es el modelo de Ayuso, que va a sumar contra un peligro inminente, no un peligro inminente, contra un peligro real de la ruptura de la nación española social, económica y política, y la fractura real de la nación física, y un modelo inmovilista, político, de Casado, que parece que es que, como muy bien se ha dicho, que está por heredar las cosas. Y que él se cree que por su propia voluntad puede decir que la comisión es suficientemente relevante para pensar que hay tráfico de influencias. Ayuso. Imputarle un delito de tráfico de influencias, esto lo ha dicho el señor Casado. Directamente, no me lo estoy inventando yo, ayer. Pero claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que Casado y EGEA tienen miedo de Ayuso. Yo no estoy defendiendo que lo hayan hecho bien o mal, lo han hecho rematadamente mal, los dos. Pero el miedo que tiene Casado y EGEA lo tenemos claro en el Congreso de Madrid. Si Ayuso sale como presidenta del Partido Popular en Madrid, entonces no hay quien la pare. Y esa es la explicación posiblemente de una parte de todo esto, que yo creo que en los sucesivos días tendremos más datos. Don Carlos. Los que pensamos que la democracia es el mejor de los peores sistemas inventados en política, pensamos también, Rad, que la democracia tiene que venir desde las propias bases de los partidos políticos. En España, los partidos políticos, además de acabar siendo muchas veces abusar del poder que tienen y acabar siendo casi una partitocracia más que una democracia, son muy reacios precisamente a esta democracia interna de los partidos políticos. Perdona, solamente eso. La democracia no es tal de verdad. No, no, no. Hay que diferenciarla. No, no, por supuesto que no. La democracia, los partidos tienen normas. Totalmente, pero déjame acabar el argumento. Y también eso es la democracia. Te acabo el argumento y me contradices si lo crees necesario. Mira, yo lo que pienso es que la democracia interna de los partidos no es precisamente seguir a pies juntillas a un líder político que te lleve a un precipicio. Porque si no, tendríamos, pues efectivamente, como en el ejemplo que ha puesto Javier, como esos dos diputados de UPyN, de Unión del Pueblo Navarro, se hubieran hecho el araquiri comulgando con una reforma laboral que además de no estar de acuerdo con ella, venía de ser un chantaje también y un pacto para las prebendas o los chantajes de los independentistas e incluso de los herederos del terrorismo como era Bildu. Y ellos, pues no siguieron ahí al líder. Y a mí eso me parece bien, que haya democracia en los partidos. En otros países, sobre todo de corte anglosajón, en Estados Unidos, los republicanos o los demócratas no van a pies juntillas al líder que representa esas tendencias o esas ideologías. Cada uno tiene también su propia democracia y su propia libertad para definirse en una horquilla que lógicamente no es de libertinaje, pero sí es de una decisión política que no tiene por qué ser la de líder en muchas ocasiones. Y por otro lado, los partidos políticos, aquí, Javier, yo lo que creo es que más allá del roto enorme que se ha hecho en el Partido Popular, siguiendo con el símil futbolístico, en este caso del tenis que antes lo hacía del fútbol, son errores no forzados que gracias a eso está cogiendo el Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista ahora, yo creo que está muy callado, pero porque le conviene estar mirando desde el otro lado la escena y cómo va aprovechando esa inercia y va ganando. Y le están dando un trabajo hecho. Es un error no forzado que se dice en el tenis cuando no es por tu virtud, sino por el fallo del rival. Jesús. Pues efectivamente, la verdad que el fallo del rival es terrible en todos los sentidos, pero es que pueden hacer todavía más sangre, porque si obviamente se llega a un pacto con Ciudadanos para quitar el Ayuntamiento de Madrid, ya sería jaque mate directamente al Partido Popular. Yo espero que Begoña Villacic esté a la altura de las circunstancias y no se una o no se apoye para alcanzar a la alcaldía, pues ni en comunistas, ni tampoco con el partido que pacta con los terroristas de Bildu. Aquí hemos visto dos formas, de verdad, dos formas de hacer política. Una que la ha llevado a un éxito sin precedentes, que no descarta apoyarse con Vox. Vox es un partido perfectamente democrático, es un partido que defiende la unidad de España, que defiende la Constitución. Pero yo te digo una cosa, es que el Partido Popular, si tiene que salvar a España, o Vox o quien sea, si tiene que salvar a España y tiene que pactar con quien tenga que pactar, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es que esta España está al borde del abismo. Es que todavía no somos conscientes, estamos hablando, la verdad, que es la noticia estrella, pero es que estamos en una nebulosa donde tenemos los días contados como nación y como Estado. Es que en Cataluña hay una situación prácticamente de independencia de facto, las vascongadas igual, las instituciones públicas han sido totalmente parasitadas por Pedro Sánchez, la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la mayoría de los medios de comunicación, en breve el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, por supuesto que hay que apoyarse con Vox, por supuesto, y con quien fuera, con cualquiera que quisiera defender a España, hay que apoyarse, porque es que tenemos a los enemigos, no a las puertas de la ciudad, sino dentro y destruyendo el país. Por lo tanto, cualquier otro tipo de política, pues es una equivocación clarísima. Lo que ha pasado en Castilla-León, el espectáculo, pues hombre, es evidente, si has pactado con Ciudadanos, con 12 escaños para alcanzar el poder, porque no vas a pactar con Vox, que ha sacado 13, que es el verdadero ganador de las elecciones, porque ha sido el que más escaños en proporción ha sacado. Es evidente. Yo creo que seguir con esa directriz de no pactar con Vox y hacer la guerra al partido de Santiago Áscar es un error que no lleva a nada y que solo beneficia a una persona, y es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que parecía una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos, un auténtico pistolero, que hace lo que le da la gana, que se pasa todo por el arco del triunfo, y él le tenemos, dando lecciones de moral, de ética y de democracia. Señores, fíjese, estamos ante el peor gobierno de la historia de España, pero es que estamos también ante la peor oposición del este de España. El Partido Popular está destrozado, hemos apuntado la hipótesis de que podría estar en riesgo incluso el Ayuntamiento de Madrid. Permítanme que les plantee una hipótesis de política ficción. Supongan ustedes que el expediente informativo que se hará abierto a Isabel Díaz Ayuso culmina con su expulsión del partido. Nos encontraríamos con una presidenta de la Comunidad de Madrid al frente de un grupo parlamentario popular en la Asamblea madrileña, en la que un puñado de fieles podrían seguir secundando sus propuestas parlamentarias, pero otros se verían obligados a seguir la disciplina de partido marcada por Génova. Eso pondría al gobierno de la Comunidad de Madrid también en almoneda absoluta ante una eventual moción de censura planteada desde cualquier lado y apoyada por cualquier partido. ¿Qué opinan? Pues que es un riesgo para, y muy triste, para todo lo que se ha conseguido en estos últimos años en la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo dije en el primer bloque que otras comunidades autónomas envidian la buena gestión, ya no solo los madrileños que aplaudimos en inmensa mayoría, yo creo, la buena gestión del gobierno de Ayuso, sino que otras comunidades autónomas, nada sospechosas en otro tiempo, incluso ahora, de poder apoyar a un gobierno que represente las islas del PP, pues sete aquí que Cataluña también, o muchos catalanes, de los que jamás votarían a Ayuso, quieren y aplauden a la política de Ayuso. Por tanto, ese planteamiento de ficción, que no es tanta ficción, ojalá no ocurra, pues echaría por tierra y en balde todo el camino que hemos avanzado. Bueno, yo de ficción no lo veo tan claro, yo creo que es que es realidad, porque es que tenemos al Ayuntamiento y la comunidad en este momento temblando, por un lado ciudadanos y por otro lado que se pierda el grupo político, ¿no? Pero en este caso, la única solución a esta ecuación sería que fueran al partido que luchara contra los antiespañoles y que les dieran sus votos y que empezaran a gobernar de una manera, no sé cómo llamarlo ya, porque es que claro, ante tamaño, tamaño lío que se ha armado en la comunidad y a nivel nacional, porque el problema ya no es ese. Yo también lo pensaba ayer, esto, diciendo, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuál van a ser los extertores finales de toda esta historia? Que no ha hecho más que comenzar, yo creo. Pero claro, la segunda parte de esta ecuación es de todas aquellas personas, antes hablábamos de quién votaba al Partido Popular o a los diferentes partidos. Ante esta situación nueva que se puede perder el ayuntamiento y la comunidad autónoma o resentirse como poco, o resentirse como poco, ¿dónde van a ir el resto de los votantes del Partido Popular, que son españoles, que no quieren el socialcomunismo? ¿Dónde van a ir? Y no estoy hablando por el tema de Vox, no, es que sienten la misma vergüenza que yo, es que están sintiendo la misma vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Que al final, después de toda esta gestión, de esta semana horrible que llevamos, o prácticamente 10 días horribles que llevamos, es la disolución total de todo lo que hemos logrado, de los incentivos fiscales, de que Madrid sea una comunidad donde es el espejo de España prácticamente, en Europa y en el resto del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad. Para acabar con una nación, pues, hay un gobierno malo y una oposición peor. Y ahora está mostrando el PP que es una oposición peor que el gobierno todavía. Lo que tienen que hacer, yo soy, quiero ser un poco pesimista, pues, ¿se puede arreglar esto también? Optimista, ¿no? Optimista, digo. Ah, nos había preocupado, quiero ser pesimista, ¿no? Más todavía. Optimista, perdón. No, no, tenemos entendido. Es que vengo con una... Anímenos al optimismo, a ver, ¿de qué manera se puede? Pues, se puede echar IGEA o dimitir IGEA del partido y un poquito pensar bien casado y volver a acercarse a Ayuso y acercarse a los dos como amigos. Ojalá. Porque no olvidamos que Ayuso ha sido amiga de Casado, casado amigo de Ayuso y quien llevó a Ayuso a la Comunidad de Madrid fue Casado. Sí, sí. Por eso tienen que olvidar eso y tienen que olvidar todo lo que tienen en diferencia entre los dos y tienen que pensar solamente en la única cosa, es acabar con el reino de Ataifas, el que tenemos en Moncloa. Bueno, usted propone lo que en ajedrez se llama un cambio de reinas, que por un lado desde Génova sacrifiquen a Teodoro García EGEA y por otro lado desde Sol sacrifican a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Usted cómo ve esa ficción, esa especulación? Yo la especulación, la verdad que la pregunta es muy buena porque si echan a Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, tiene tres opciones. Una, de seguir gobernando hasta que la quitaran del gobierno y retirarse de la política, que no creo que sea la opción que tomaría. Dos, unirse al partido de Santiago de Ascal, que eso significaría que se llevaría la mejor figura, el mejor caballo que tiene el Partido Popular a la fila de su contrario. Y que le seguirían muchos de sus diputados del PP, le seguirían al nuevo grupo parlamentario. Y de votantes. Y luego está la tercera, que es lo que se propuso en un momento, hace tiempo, que es que creara su propio partido. Y, esto estoy haciendo ciencia ficción, y a partir de ese partido, pues se recomposaría mejor el Partido Popular o algo parecido. Pero claro, yo creo que como dice Raad, hay que intentar llevar el agua... Bueno, el agua ya se ha... De momento cerrar la herida para que deje de sangrar. Eso para empezar. Pero para que ya Ayuso y Casado lleguen a un acuerdo, yo creo que han roto ya todas las líneas de comunicación. Aquí es el propio Partido Popular que tiene que hacer un congreso extraordinario, y él que tiene que sacar un nuevo líder que cambie totalmente las políticas actuales. O sea, no se puede mantener esa política de cordón sanitario a voz, de desprecio. A los únicos que te están apoyando, además, que te están dando gobiernos tan importantes como en la Andalucía, como ahora te pueden dar en la Castilla y León, te han dado el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, te están apoyando a cambio de prácticamente nada, te han apoyado la vestidura, bueno, en muchísimos sitios, ¿no? Yo creo que hay que empezar a meter materia gris, meter personas responsables, personas que sepan gestionar esto, y sobre todo que no se vuelva a repetir este juego que demuestra una falta de madurez de los líderes de la oposición. Pues veremos qué es lo que ocurre. Terminamos el análisis de esta situación que sin duda capitaliza la atención política nacional. Jesús Ángel Rojo, gracias por haberse incorporado a nuestra mesa política de hoy ante un tema como este, gracias por habernos acompañado. Un placer. Hasta una próxima ocasión. Les pedimos al resto de contentos y los que sigan con nosotros porque continuamos con el programa. Porque tenemos también más asuntos que abordar. Saben ustedes que la izquierda, desde hace un tiempo, tiene una terrible obsesión por reescribir la historia y a través de la ley de memoria histórica, ley de memoria democrática, borrar el pasado y cambiar lo que realmente ocurrió. Eso hace que en muchas ocasiones cometan gravísimas torpezas como retirar nombres que nada tienen que ver con el franquismo ni con la guerra civil ni con cosas por el estilo y que forman parte de nuestra historia. Eso es lo que han intentado en muchos sitios con Juan de la Cierva, el inventor del autogiro. Bueno, pues resulta que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo. Queremos reivindicar la figura de Juan de la Cierva, inventor del autogiro, precursor del helicóptero y un gran inventor e intelectual español. Y lo vamos a hacer dando la bienvenida ya, en este momento, a su bisnieta, a Laura de la Cierva. Una pausa y la recibimos. Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, te lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet no es tonto. Que la democracia creo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido tiempos en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios debido a los confinamientos. Y se nos han acumulado montones de obligaciones. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras. Muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina. Que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y a la función psicológica normal. Y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Y mejora nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en parafarmacias en Mundo Natural. Aunque si quieres puedes pedirlo directamente entrando en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. La ignorancia de los activistas de la izquierda y su obsesión por borrar todos los vestigios del pasado que conmemoran a personalidades que no comparten su ideología. Le lleva a cometer errores de bulto que únicamente evidencian su propio desconocimiento. Es lo que les ocurre, por ejemplo, con su afán de eliminar cualquier reconocimiento a uno de los más grandes inventores que ha dado España, Juan de la Cierva. Este ingeniero murciano, creador del autogiro, genio, artista, matemático, inventor y precursor de la ingeniería aeronáutica en España y en el mundo, ha sufrido esa injusta persecución debido únicamente a la ignorancia de esos gobernantes. El Ayuntamiento Madrileño de Coslada, gobernado por el PSOE, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, retiró en 2018 su nombre de una calle de la localidad por considerarle colaborador del franquismo. Con el gobierno de Pedro Sánchez, el Premio Nacional de Investigación Científica Juan de la Cierva, que otorgaba el Ministerio de Educación y Ciencia desde 2001, dejó de llamarse así. Y el Ministerio de Fomento se negó a bautizar el aeropuerto de Murcia con el nombre del ingeniero. Pero ese sectarismo no puede borrar el legado de un hombre que hizo historia. Después de estrellarse pilotando un biplano trimotor que entró en pérdida, Juan de la Cierva se propuso diseñar una aeronave más segura que no perdiera sustentación incluso a velocidad reducida y que pudiera aterrizar casi en vertical. Los sueños de Leonardo da Vinci dibujados en el siglo XV y el vuelo de la falda de una bailarina le inspiraron para crear el rotor de su ingenio volador, un avión con alas y unas aspas que le permitían levitar en el aire. Había nacido el autogiro. Puede que muchas personas piensen que el autogiro y el helicóptero son lo mismo, pero no es así. Un helicóptero mueve su rotor mediante un motor, mientras que el autogiro, el movimiento de las aspas lo induce el viento. El motor lo lleva en la hélice del morro como un avión convencional y ofrece la ventaja de que en caso de que falle ese motor, el aparato sigue volando y puede posarse suavemente en tierra. Pero sí está claro, y eso es indiscutible, que el autogiro es el padre y precursor del helicóptero, ya que Igor Sikorsky pudo desarrollar este último en 1940 gracias a los avances del primero, inventado por Juan de la Cierva en 1923. Juan de la Cierva, un precursor, un genio, un español, cuya memoria hay que preservar, y eso es lo que hace su bisnieta. La obra de la Cierva preside la asociación Juan de la Cierva Codorniu, que tiene por objeto reivindicar la figura de su bisabuelo, y es la promotora del proyecto Juanito C30, con la construcción de su propio autogiro, que ya surca los aires. Laura de la Cierva, muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros. El año que viene se cumplen 100 años del primer trayecto del autogiro de Juan de la Cierva. Sí. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues bueno, vamos a ver, el proyecto surgió de una idea, que el día del cumpleaños de mi padre, el 11 de julio, bueno, esto surgió todo hace nueve años, el 11 de julio, el día que fuimos a celebrar el cumpleaños, dijimos, ¿y por qué no hacemos volar el autogiro? Yo me fui a subirme al autogiro y dije yo, yo tengo que hacer volar esto. Y un autogiro, dije yo, esto va a volar, seguro va a volar. Entonces, yo le dije, papá, yo quiero que este autogiro vuele. Y bueno, nos pedían más de un millón y medio de euros, un montón de historias, y entonces dije, ¿por qué no hace yo mi propio autogiro? Entonces, empezó el proyecto Juan de 12 de 30, que era construir un autogiro con la misma estética, pero... Un poco más pequeñito. No, no, no. ¿Igual de tamaño? Igual, igual, escala uno a uno, todo escala uno a uno. Y me propuse eso, así, en banda. Busqué mi equipo, busqué mis pilotos, busqué todo lo que yo quería para hacer volar a Juan de la Cierva. Pero bueno, la historia ha ido evolucionando un poquito más, y al final los Juanitos de 30 se quedan en una escala estática, por así decirlo, en el IES Ángel de Alcantarilla de Murcia, que están haciendo esa réplica para que no sea volada, pero tenemos las escalas a menor tamaño para que sean voladas. Pero esas sí podrán volar. Esas sí podrán volar, sí. Sí, estamos en ello, estamos en un poquito la idea. Luego también ahí en Valencia, yo es que ahora ya, como he luchado tanto por este proyecto, he luchado tanto por conseguir esa financiación, por esos ingenieros, por ese equipo, y no lo he conseguido, pero no me he rendido. Y entonces ahora ya estoy buscando pequeños Juanitos por ahí. Entonces hay uno en Valladolid y otro en Valencia, dos en Valencia, y tenemos otro en Murcia. Cuénteme un secreto. ¿Qué es el imaginario de Juanito? El imaginario, con R. El imaginario. ¿Qué es? Con R mayúscula. El imaginario de Juanito es un proyecto artístico creativo que surge de mi vena artística, que yo soy artista, soy artista de la calle, empecé pintando la calle, pues digo yo, ¿por qué no vamos a mezclar el arte con el aire? Y, sobre todo, un proyecto que acerque a la gente a lo que fue la creación de Juanito de la Cierva, porque Juanito de la Cierva no solamente fue un ingeniero y un inventor, fue un artista del aire, porque todo ello se basaba en la falda de una bailarina que se movía para adelante y para atrás, ejecutando la articulación de arrastre y luego ejecutando la articulación de batimiento, que es lo que le llevó a crear la aeronave más perfecta de tal historia. Entonces, pues yo dije, ¿por qué no voy a incentivar a los artistas a que hagan un proyecto artístico basándose en eso? Me emociona hablar de ello. Hablemos de su bisabuelo. ¿Se valora en España la figura de Juan de la Cierva y su aportación al mundo de la aeronáutica mundial? No. Se valora más en toda Europa, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, se valora más allí que aquí. Pero ahora, ya de cara al centenario, ya la gente lo está empezando a valorar un poquito más. ¿Por qué? Porque se ha movido la cosa. Y porque ahora la gente, cuando yo empecé a volar, solamente había tres autoscuelas de vuelo. Y ahora han surgido, como los champiñones, casi hay 18 escuelas de vuelo en toda España. Entonces, ya me dirás tú. Bueno, pero todo surge de ahí. Y el proyecto Juanito C30, que era la creación del prototipo, escala 1-1, se ha quedado en manos de unos, que son los que tienen el dinero. Pero la idea primogénea era mía, era de hacer eso. Lo dejo claro. ¿Qué le parece a usted que algunos ayuntamientos se dediquen a retirar placas con el nombre de calles de Juan de la Cierva? ¿O que el ministerio retire el nombre de los premios nacionales de Juan de la Cierva? Y ese tipo de cosas por considerar que su bisabuelo era un franquista. Juan de la Cierva fue el único franquista que no conoció a francos. Es así. Juan de la Cierva no conoció el franquismo. Juan de la Cierva no quiso entrar en política. Juan de la Cierva se le propuso formar parte del gobierno, formar parte del gobierno regional de Murcia. Y él no quiso. Él se centró en su tema de aeronáutica. Él solamente tuvo que salir de España, exiliarse de España para crear sus prototipos, dejando a su familia abandonada, que se tuvieron que ir a Bayona, que se tuvieron donde nació mi abuelo Carlos. Y también sufriendo el fusilamiento de Ricardo de la Cierva en Paragüellos de Jarama, él nunca se pronunció. No tuvo nada que ver con el franquismo. A él solamente era el mayor exponente a nivel europeo mundial de aeronáutica. Entonces, a él le pidieron un poco un apoyo de cómo podemos conseguir este avión para tal, para cual. Eso es lo que tuvo que ver Juan de la Cierva con el franquismo. Juan de la Cierva no tuvo nada que ver con el levantamiento militar que hubo. No tuvo nada que ver. Y es más, murió antes del franquismo. Y su hermano también. ¿Y qué le parece que la ignorancia de estos gobernantes retiene las placas con los nombres? ¿O, por ejemplo, que se nieguen a poner el nombre de su bisabuelo al aeropuerto de Murcia? Pues mira, a mí te lo puedo decir de primera mano, porque yo estuve el día que se le puso al aeropuerto de Murcia, se le puso aeropuerto internacional de la región de Murcia, cuando yo llevo muchos, muchos, muchos años luchando por que se le ponga aeropuerto regional de Juan de la Cierva. Y no quisieron ni dejar hablar al rey, porque el rey me envió una carta personalmente diciendo Laura de la Cierva está invitada a usted a presentar la inauguración del aeropuerto de Juan de la Cierva, y no quisieron hacerlo. Y eso es una cosa que han llevado a los políticos muy mal, muy mal, muy mal llevado. Es una cosa que hay que repetirla, hay que reinaugurar ese aeropuerto con el nombre de mis abuelos, Juan de la Cierva, y con el reconocimiento que ellos se merecen. Veo que usted es una admiradora del trabajo de su bisabuelo, pero es también admiradora de grandes personajes de nuestra historia aeronáutica, como Amelia Earhart. Sí, sí, Amelia. Me imagino que sí. Pero también de otras personas que no se han dedicado al mundo del vuelo, como Coco Chanel. También. ¿Y a qué se debe esa afición? Bueno, pues digamos que Coco Chanel fue, bueno, tanto Amelia Earhart como Coco Chanel, pues empecemos por Amelia. Amelia fue una mujer que rompió los cánones del vuelo de la mujer en autogiro con el estilo que tenía, cómo vestía, con su estilo de todo, que me recuerda mucho a mi bisabuelo con su corbata, porque él iba pilotando sus autogiros con su corbata. Y yo veía a Amelia y parecía una modelo subida ahí en el autogiro. Fue la primera mujer que voló en autogiro, de hecho, dejó su luna de miel para irse a volar en autogiro, a recorrer el mundo, gracias a, no sé, la primera mujer que voló en autogiro. Y luego Coco Chanel fue la mujer que desencorsetó a la mujer en el tema de que llevaba los corsets, las crinolinas y todo lo que a una mujer le quitaba la libertad y le puso pantalones, le puso con cortinas de su casa, hizo sus trajes, hizo sus estilismos. Y bueno, pues a mí eso me inspiro mucho, lo primero para hacer el síndrome Coco, que es mi marca, mi firma, que es como por fin nos desencorsetamos, y luego lo segundo, que es como para hacer estilismo de la mujer en el aire, que una mujer también tiene derecho a volar. Y no es porque sea mujer o hombre, que yo no diferencio, pero sí me gusta mucho el estilo de Amelia Earhart y de Coco Chanel. En España, los políticos especialmente, no valoran la figura de su bisabuelo, pero supongo que las fuerzas aéreas españolas sí lo hacen, los pilotos y aviadores españoles también lo hacen, y me imagino que usted en esta iniciativa de rescatar la figura de su bisabuelo encuentra mucho apoyo en el sector. No. ¿Tampoco? No. Ojalá encontrase más, ojalá encontrase más, pero cuando se propone desde una forma, desde un estereotipo que sea militar o que sea tal, sí lo encuentras, pero desde una plataforma que sea estereotipo de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, aquí se rasca el bolsillo quien quiere. Y en eso no he tenido apoyos, ninguno. Apoyo ninguno. ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿Qué es lo que se propone? Pues los próximos son volar esos autogiros en el centenario, que da igual porque ya me están plagiando el proyecto, ya me lo están plagiando los que tienen dinero, los que se gastan las perras y los que quieren quitar de en medio la excelencia para ganarse la imprudencia, pero me da igual. Y bueno, los próximos proyectos son esos, hacer esos autogiros y sobre todo, no por ahí, y sobre todo, que mi bisabuelo Juan de la Cierva tenga el nombre que tiene que tener y que no estén mal vendiendo sus bienes, que no estén quitando sus residencias, que no estén quitando sus, todos los bienes que tienen, porque yo estoy recuperándolos, he recuperado los archivos documentales de Murcia, he recuperado los nombres que tiene en muchas calles, he recuperado un montón de cosas, cosas que no han hecho nadie, y eso es lo que yo quiero que quede. Y eso queremos nosotros, reivindicar la figura de Juan de la Cierva. Don Carlos Lacazzi, ¿usted es familia o su cuñado es Jacobo de la Cierva? La verdad es que ha sido una sorpresa cuando en esta mesa y en este programa de hoy me he juntado con Laura, con su padre, que creo que también nos acompaña, está en el otro lado, y bueno, pues sí, Jacobo de la Cierva, también familiares, primos, vuestros supongo, y bueno, pues él siempre nos ha contado en casa la importancia, ¿no?, de vuestro antepasado, de tu bisabuelo, es una persona que debería de estar no con un nombre de una calle, sino con, yo si me apura, una estatua en cada una de las plazas más importantes de España, y se lo digo porque en España adolecemos de una cosa muy importante que es la investigación, el desarrollo, a momentos actuales, ya no digamos en aquella época que fue un adelantado, cuando salen personas en España, pocas, muy pocas, del talento de este señor, de su bisabuelo, y es más conocido fuera de España que aquí, en este propio país, es que algo aquí se hace mal, y lo que se hace mal aquí es que se ponen etiquetas y cuando una etiqueta suena a no sé qué sonará, porque este señor, como usted bien lo ha definido, Laura, fue un inventor, fue un hombre adelantado a su tiempo y que gracias a él, el sector de la aviación y la aviación en general, pues dio un paso importantísimo, ¿no?, para todos. Por tanto, yo reivindico, junto con Laura, este nombre y este señor que esté en todas las calles y en todas las plazas. Si le sirve de algo y de ejemplo, mi antepasado también, Guillermo Quintana Lacazzi, que también fue muy importante en este país, en otro orden de cosas, estuvo reivindicando sus familiares, nosotros, todos nosotros, nombre de una calle en Madrid. Tuvieron que pasar más de 20 años, más de 30 años desde que ETA le asesinó para que por fin todos los grupos políticos se pusieran de acuerdo y le pusieran el nombre de la calle que hoy tiene. Por tanto, son temas políticos ajeno a lo que debería de ser hombres ilustres como en este caso de su bisabuelo. Laura, estoy encantado de compartir esta mesa con usted. Gracias, igualmente. Viene a decirle que persevere usted que al final el que la sigue la consigue. El que la sigue la consigue, pero ya son nueve años de lucha y ya son muchos muchos frentes abiertos y muchos frentes que vienen por detrás, ¿sabes? Entonces, también tenemos un poquito que tener de cordura, de línea media para que no nos tienen por detrás y que tampoco nos tienen por delante. No sé. Don Fernando, reivindicar figuras ilustres de nuestra historia reciente, que difícil resulta ser hoy en día, ¿no? Bueno, totalmente, con esta ley de memoria histórica y con la consiguiente ley que tenemos en las comunidades autónomas de la ley de memoria democrática, donde se han resignificado cruces y las han tirado también, las quieren echar abajo y, en fin, quitarlas. Pues bueno, yo a mí lo que me llama la atención y yo viendo a Laura, pues desde luego todo el optimismo del mundo con gente como ella, ¿no? O sea, qué grande eres porque de verdad es increíble el halo de optimismo que nos das en este preciso momento y además con tus capacidades que estás demostrando también porque, como tú muy bien dices, con todos los ordenadores del mundo que tenemos hoy en día, con todos los avances, esta falta de medios se plagia precisamente con el genio de España y no me refiero al libro de Jiménez Caballero que también podría ser, pero con vuestro genio de familia, de los dos y evidentemente reivindicar esa posibilidad de que hubiera una estatua en cada ciudad de los grandes hombres de España que es Juan de la Cero. Don Rad. Pues la verdad que esta reivindicación es justa y necesaria en este momento. Bueno, yo llevo 22 años en España y como buen español converso he leído la historia de España pero la verdad que no he llegado a leer sobre Juan de la Cerva. Pues hágalo que le resultará apasionante. Pero escuchando su vicinieta Laura pues la verdad que es muy, muy interesante. A mí lo que más rabia que me da de este país que no valoran sus genios, no valoran su gente el que han hecho mucho para este país y gente como Juan de la Cerva pues tiene que entrar en la historia de España de la puerta grande, de verdad. y estos ignorantes de la izquierda, los inventores de la memoria histórica, el que no sabe nada de la memoria histórica, pues lo que tienen que luchar, yo llevo este a mi terreno también del Islam. O sea, ¿sabéis que aquí en España hay más que 300 ciudades y pueblos están en el nombre de invasores musulmanes antiguos cuando conquistaron España? Benicase, Benidorm, Almoraya, todas estas ciudades están en nombre de conquistadores. Gibraltar es la montaña de Tarek, es un conquistador que conquistó España. En Madrid tenemos varios calles están en el nombre de Mohamed I que era un califa conquistador. En Córdoba hay calles en el nombre de Abderrahman I y Abderrahman III y no quitan estas calles y son califas musulmanes invasores. Se emociona el agua. Sin embargo, gente Abderrahman I genios como Juan de la Cerva pues te quieren quitar. Sí, pero cómo te comes que en la propia ciudad de Murcia, en la propia calle Paseo de Garay donde está el monumento oficial de Juan de la Cerva se le ponga en la fiesta de las flores de Murcia estaba todo lleno de flores llevaba a Juan de la Cerva y se le dejaba seco. No ponía flores. Pero Abderrahman II estaba todo hasta arriba de flores. Y yo digo pero bueno, Abderrahman, Abderrahman, ¿qué será? ¿Cuántos cristianos ha matado? Sí, efectivamente. ¿Y cuántas cristianas se han violado? Efectivamente. No, pero es que ya le llevaban, no sé, el santo varón, yo qué sé, qué le van a llamar a ese hombre, pero era tremendo. Y el monumento de Juan de la Cerva sin flores durante, y doy fe porque yo fui a Murcia precisamente para que le pusieran flores a Juan de la Cerva y desde que he llegado no le han puesto flores. O sea, estamos hablando de seis años. Ya. Cuando pasemos por allí todos tendrán, todos dejaremos al menos nuestras flores en honor de Juan de la Cerva. Nosotros lo hicimos por la conmemoración. El aniversario, ¿no? Dejamos un ramo que mi padre puso, le dejamos un ramo y le pusimos música. Hicimos un evento conmemorativo muy bonito y fuimos los únicos que pusimos flores ahí y no contentos con eso, el coronel Fernando Rosselló y yo fuimos volando un autogiro por la Virgen de la Fuerza Santa echando pétalos de flores. Qué bonito. Aunque estaba prohibido, pero bueno, me da igual, yo los escondí debajo del sillón y le dije Fernando, Fernando, Esa multa se paga con gusto y si hay que defender ya sale nuestro despacho a hacerlo. Y quiero defender también que tenemos dos bustos fundidos en Bronte que se han ofrecido a Casa Real y a la región de Murcia que todavía no están puestos y que queremos ponerlos en cualquier punto de España donde quede reflejado todo el desbuerto que hemos hecho y todo lo que nos ha costado que son unos bustos muy bonitos. Pues es probable que algunos alcaldes de diversos municipios que nos estén viendo esta noche estén muy interesados en glosar y recuperar la figura de Juan de la Cierva y le pidan un busto para poderlo poner en su municipio. Y si no se lo queda a mi padre. Porque ese olvido doña Laura debo decirle que es de ahora pero que antes no era así. Antes no era así. Yo de pequeño en el colegio estudié a Juan de la Cierva como inventor del autogiro igual que estudié a Isaac Peral como inventor del sumergible igual que... El submarino. Estudié a otros grandes creadores inventores y por supuesto héroes de la historia española que parece que ahora han desaparecido de nuestros libros de texto y de nuestro recuerdo. Sí, sí. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué no somos capaces de valorar lo que fuimos y por tanto de lo que procedemos? Efectivamente. ¿Y por qué no somos no sé un poco responsables de lo que va a venir? O sea a mí no me vendas un dron no me vendas un helicóptero no me vendas un tal el futuro se inventó en el pasado y el pasado es Juan de la Cierva y el pasado y el futuro es Juan de la Cierva todo lo que venga entre medias hay que evolucionarlo desde Juan de la Cierva no desde Sikorsky y no desde los drones hay que evolucionarlo desde ahí y eso es lo que estamos trabajando de evolucionar la autorotación para adaptar al futuro Hubo un hombre que cogió una hélice a partir del vuelo de la falda de una bailarina y una semilla de tipuana y que inventó un autogiro que es el padre de esos grandes inventos es igual que luego vinieran a llamarle helicóptero a lo que desarrollaron o que le llamen dron a lo que con esas hélices vuela igual que voló su bisabuelo hace ya muchos años ¿no? Sí Recordemos esa figura y muchas gracias Laura de la Cierva bisnieta de Juan de la Cierva por haber querido recuperar la figura de un admirado por todos nosotros Juan de la Cierva en este programa Gracias Gracias por habernos acompañado un día como hoy Un placer siempre estar aquí Gracias Carlos Lacazzi por acompañarnos Muchas gracias Javier Muchas gracias Fernando Martínez Dalmau también por estar con nosotros A vosotros Gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros como saben en los Intocables siempre queremos reivindicar nuestra historia nuestros héroes y nuestros genios hoy en nombre de Juan de la Cierva un gran inventor español creador del Autogiro y un hombre que forma parte de nuestra historia de nuestro legado de nuestro presente y como dice su bisnieta por tanto de todo nuestro futuro Nos despedimos pero no se vayan ustedes lejos que dejamos esta noche con la película Hoy El Profesional una película de acción protagonizada por Jean-Paul Belmondo que es un espía del servicio secreto francés enviado a un pequeño pueblo de África con intención de asesinar al dictador que rige ahí en la región pero de repente hay un cambio político y lo que ordenan es que detengan a ese agente secreto y le sometan a terribles torturas No les cuento más disfruten de la película pasen ustedes un muy feliz fin de semana que nosotros les esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables Los Intocables